No, por acá. Hola, que broma. ¿Tienes dos minutos? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Claudelis. Claudelis. Mira, mi nombre es Juan Diego, ¿ok? Te voy a hacer un reto. Algo me dice que eres artista. ¿A qué te dedicas? Al aire. ¿Te dedicas al aire? Pues me la vas a poner sencillo. Tienes dos minutos, ¿te puedo poder implementar una salsa y me comparte el corte para mi gente de Madrid-Timbera? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí.